¡Caudeamos y llitur, lluvenes dunsúdmos! 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 ¡Transiteat súperos! ¡Baditeat imperos! ¡Os ispís bidere, os ispís bidere! ¡Vita nostra brevisest, breve finietor! ¡Vita nostra brevisest, breve finietor! Venid nos veloceder, rapid nos atroceder, nemini parcedur, nemini parcedur. Vivat academia, vivam profesores, vivat membrum colivet, vivat membra colivet, sem persinin flore, sem persinin flore. Vivan hombres bichines, fáciles, formosaes, vivan hombres bichines, fáciles, formosaes, vivan et mulieres, tenerae amabiles, bonae laborigosae, bonae laborigosae. Vivat ez republika, equitiljan ruellit, vivat ez republika, equitiljan ruellit. Vivan nostratxivitas, betenatum charitas, kuenosik protejit, kuenosik protejit. Vivan monje 166.